Buenos días, quiero compartir cómo nos preparamos para nuestros eventos. Hoy vamos a tener un evento de Magic Buzz. Estamos apoyando a un negocio local. Y hoy tenemos, lo vamos a hacer empezando a la una de la tarde, hasta las seis de la tarde. Y aquí tengo todos los materiales. Entonces, estos materiales los tengo organizados para poder estar más preparada, para solo concentrarme en hablar con las personas cuando estamos en los eventos. Esta idea me la dio a mi esposo Carlos. Estábamos haciendo eventos y haciendo estas actividades, pero sin embargo, estábamos bien desorganizados. Entonces, él me dijo, pon todas tus herramientas en un solo lugar para que nunca te tengas que despegar de ese prospecto cuando estás hablando con ellos. Y así lo hice. Esto lo encontré en Darket. Y aquí mantengo todo lo que yo necesito para mantener a la persona que estamos hablando en el evento conectada con nosotros. Y aquí están las tarjetas de negocio. Estas yo las hice para los representantes nuevos, porque tienen más información y pueden poner también el número de cuenta cuando se reclutan en los eventos. Mis tarjetas de recaudaciones de fondos. Siempre estoy buscando recaudaciones de fondos. Estas son las mini recaudaciones de fondos para las bombitas. Una señora que fue tan buena me las puso en una manera más chiquita para que cabieran bien en las bombitas. Y el volante de $15 dólares. Aquí tengo las bombitas, las grandes. Y estas las puedes hacer con los party packs, las bolsitas de fiesta que venden en el Dollar Tree. Te dan $20 por $1. Los puedes comprar. Y aquí está mi label, las muestras. Estas les incluí dos muestras. Y algunas de ellas yo le pongo también el cuidado de la piel. Y cuando se me acaba el cuidado de la piel, uso estas tarjetas. Las bombitas me han dado a mí mucho éxito, porque cuando estoy saliendo, haciendo mis eventos de free a bond, las personas me preguntan, ¿qué es free? Y yo les doy una bombita. Estas son bolsitas que también se compran en el Dollar Tree. Son $40 por $1. Los snacks packs, que esos son también bien económicos. Entonces, aquí hay dos diferentes bombitas. ¡Yay! Aquí algunos regalitos para mantener, como ya les digo, al cliente en la mesa hablándonos. Hay veces que estamos en los eventos y los clientes no se quieren ir, porque les gusta la conversación de nosotros y quieren estar alrededor de nosotros. Así que nosotros los mantenemos en la mesa y eso nos gusta, porque mientras más personas salgan, las personas van a venir, porque dicen, oh, wow, ahí están dando algo bueno, porque hay mucha gente. Cuando viene una persona, ya todo el mundo viene por curiosidad. Estamos hoy apoyando un negocio local. Vamos a incluirles las tarjetitas de ellos en toda nuestra publicación y mencionarles los especiales de ellos. El negocio está cerrado hoy, así que estamos nosotros ahí. Este evento lo encontró Carlos y es un evento local. Aquí están los diferentes productos que nosotros enseñamos. Este es el nuevo A New Clean, el nuevo La Clavie, el Skin So Soft, por supuesto, y el favorito de Carlos, que es el Alfa. El mío también. Me encanta ese perfume. También lo que hay de nuevo, que es lo que incluyo en los paquetes de registración, material en español, en inglés, los dry kits, todo bien preparado. Los volantes de recabación de fondo, estos los hice, compré muchísimos y los puse en estos, en esta presentación para cuando estén los eventos, podérselos dar a las personas y buscar recabaciones de fondo, pero también lo hago para entrenar a mi grupo en recabaciones de fondos, en bolsitas en caso que necesite empacar algo. Y los volantes nuevos, nuevo programa de recabaciones de fondos, que lo mantengo en un plástico, porque a veces nos mojamos en los eventos. Y también la revista Vanidades, como ya les he sugerido, esto lo uso para reclutar también el magazine de junio, en la página 70, salió mi historia del éxito y me siento muy orgullosa de poder haber llegado aquí. La quiero traducir también en inglés para que otras personas lo puedan ver. Esto es un magazine muy prestigioso para la comunidad hispana y es algo que me siento muy orgullosa de poder representar a la compañía, a Bon, que también pudo, la aceptaron para que estuviera en este magazine y después con mi historia, imagínate. Esto lo uso para reclutar, para darle credibilidad a la compañía, a nosotros como líderes. Entonces, si ustedes tienen también ese magazine, úsenlo. No solamente porque yo estoy en ese magazine, sino que para que vean que la compañía es una compañía prestigiosa. Si no, no estuviera una historia así o publicidad, porque tiene mucha publicidad de Abon en este magazine. Entonces, si los tienen, úsenlo para reclutar. Les va a dar a usted y a su compañía Abon Credibilidad. Más volantes, más muestras, ¿ok? Y ¿por qué yo tengo muchas muestras? Porque en estas, aquí yo les mantengo dando a los prospectos mientras que hablo con ellos y a ellos les gusta escuchar y también recibir cosas de gratis hasta que la conexión se establezca, ¿ok? Ya yo hice otros videos anteriormente donde les muestro cómo tener la conexión. Miren mis videos en YouTube. Ahora tenemos un canal hispano nuevo. Se llama TV Latino Abon Wings, todo en español, para que usted pueda mirar todos los videos de mi trayectoria y todo lo que comparto. Aquí están los libros que yo doy con mis labels y estos son los libros que uso para los kits cuando la persona se va a inscribir y ya después yo sigo poniendo para reemplazarlos a medida que estamos haciendo las inscripciones. ¿Ok? Este libro es una idea de una de las managers. Ella, a mí me puso este libro y me encantó porque de esta manera yo puedo dar entrenamiento a los representantes que se han firmado y también a los representantes que vienen al evento que ya son establecidos a entrenarse conmigo. Aquí están las areticas de contacto más volantes de reclutamiento y aquí nuestro newsletter, español e inglés. Se lo doy a las personas para que vean lo bien que está nuestro grupo, las ventas, para que ellas puedan también saber que están en un grupo que las va a enseñar a ganar dinero también. So, ofrece credibilidad. Ustedes hagan las suyas para que ellos vean las ventas, para que vean que no se vende solo 100 dólares, que se venden miles de dólares cuando se trabaja el negocio. Y aquí tengo aplicaciones en blanco. A veces hay personas que no están listos para comenzar, no tienen el dinero, los esposos no les han dado permiso o no se sienten seguras de que van a poder a trabajar el negocio. Nosotros le hacemos una aplicación para que ellos se lleven un paquete más pequeño y le ponemos libros, los Try Kids. Es básicamente los Try Kids, pero le damos muestras extra para que empiecen a publicitar y le damos un seguimiento como si fueran representantes nuevos para que cuando estén listos que ya comiencen el negocio y lo pueden hacer por vía internet o podemos hacer otra cita para comenzarlos. So, consideren eso. Eso les va a poder tomar el compromiso de esa persona que si se quiere inscribir, si se dice que sí, pero no pueden en esos momentos pues que llene esta aplicación con los datos básicos. Y aquí están más testimonios, ¿ok? De cómo se puede ganar con abón y las canastas. Yo tengo las canastas que pongo en la mesa para atraer también a otras personas y bastante Skin So Soft. Así que aquí lo tienen. Hagan sus eventos. Aquí se les expliqué todo. Compartan. Y yo sé que algunos de ustedes están trabajando desde la casa, pero incorporen también trabajar en el campo porque eso es lo que le va a dar a ustedes la habilidad de aprender el negocio y de poder trabajar con su equipo local. Y a mí me encanta, la verdad. Cuando estoy haciendo un evento es algo que me gusta. Me gusta estar interactuando con las personas y me gusta el trabajo afuera. Así que adelante y espero que este video les ayude, que les haya dado muchas ideas. Mírenlo, tomen notas y suscríbase al canal de TV Latino, Abón Wings. Estoy haciendo más videos cada vez para que ustedes puedan tomar esas ideas y ponerlas en práctica. Nos vemos en la próxima. Que tengan un día muy exitoso y ya verán las fotos del evento de hoy. Bye.